Demos gracias al señor Demos gracias al señor Demos gracias al señor Demos gracias al señor Por las muñas las ames cantan Las alabanzas a Cristo el salvador Por las muñas las ames cantan Las alabanzas a Cristo el salvador Demos gracias al señor 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 Demos gracias Demos gracias al señor Demos gracias al señor Demos gracias al señor Por las mañanas las ames cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Por las mañanas las ames cantan las alabanzas a Cristo el Salvador